...que condeno por el bien del bien y la justicia. Viene justicia sin alarde, sin pompa, sólo sentida sigilosa. Y hoy, viejo, olvidado, y entreabierta la rosa de mi fosa, sólo me resta pedirle a Dios más justicia en la injusticia. Y por ello, quiero vivir sólo, sólo, en una celda oscura, y así en las puertas con grandes cerrojos, donde ni el sol penetre por la ascendidura, ni nada respire, ni vean mis ojos. No quiero que el muñicio de la loca gente torture mi silencio, mi oscura discusión. Quiero vivir sólo, sólo, para un perinente, condenado en rebeldía y sin ninguna ilusión, y que las horas pasen a gran velocidad, arrastrando el pasado lo que fui y lo que soy. Quiero vivir sólo, y en mi claustridad, que nadie escudille dónde he estado, y estoy. Vivir sin aire, sin sol, sin caída de alguna, sin diáforos astros que me custodien, que todos me aborrezcan y todos me odien, lo prefiero todo, a los claros de luna. Y así, envuelto en el negro manto de la ausencia, tumba del olvido, que nadie me arrebate mi bien apetecido, en el que tanto he soñado y he querido tanto. Alejarme de todo, de todo ser viviente, no he escuchado una queja, ni un soñoso, ni una risa, quiero vivir sólo, alejado de esa gente, que vive por desgracia, locamente deprisa. Vivo sin apetencia alguna, sin ninguna ilusión, el ayer, el recuerdo, el pasado, bullen en mi mente y viejo corazón, cual fugaz estrella, perdiendo y dorado. Sólo apetezco, que la otra vida se adueñe de mi vida, sepultando en lo eterno, mi paupérrimo ser, y la tierra cicatrice, la sangre amterida, que los fildes en caños, me han hecho padecer. Esa es mi ilusión, mi barca a rumbo fijo, que mares encispadas, no la dan, no plagar, y allá usted contento, y dulce negocijo, en plazos de la muerte, y ante un crucifijo, me ponde a rezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!